Hola amigos, nos han traído este pequeño, es un cangrejo de río, como veis, le falta la pinza izquierda, parte de ella y un bigotillo. Y tiene un daño en el costado y un ojo un poco aplastado. Alguien le ha atacado. Entonces, bueno, lo primero que hemos hecho era mirar qué especie de cangrejo es, puesto que sabemos que hay controversia y tristemente hemos averiguado que no es el cangrejo autóctono de río, sino un americano. Ya sabéis que los cangrejos son carnívoros, entonces, bueno, al ser exótico, catalogado como invasor, no se puede liberar. Los cangrejos de río tienen muchos problemas, hemos estado averiguando. El primero es la contaminación del agua y destrucción de sus hábitats. El siguiente es la pesca y el furtivismo. Son bocado para cualquier humano que los quiera explotar. Y además se introdujeron varias especies en nuestros ríos y demás para su aprovechamiento como comida. Y dos de ellas triunfaron bastante, como son este americano y el, ¿cómo se llama el otro? No recuerdo. Sí, hombre. Estoy pensando. El de señal, esos dos, aunque se introdujeron más. Sí, el cabello con señal y el americano. Y bueno, pues entonces ahora el autóctono, que no es este, es parecido pero no es. Este es más rojizo y tiene una señal en forma de I ahí en el centro del cuerpo. Y esos pinchitos con relieve, esos relieves no los tiene el autóctono, que además es más clarito, pues el autóctono está catalogado como vulnerable, o sea que tiene protección especial y en principio está prohibida su pesca. Y bueno, pues este amiguito ha sufrido un accidente, da igual que sea catalogado como invasor o no, necesita asistencia y buscaremos un hogar para él adecuado. Sí, un medio natural, un acuario privado de agua dulce, o un estanque privado del que no pueda salir. Así que nada, bueno, pues era para que lo vierais, para el que no hubiera visto nunca uno. La verdad es que nosotros nunca habíamos visto uno más allá de cuando has pasado fugazmente por una terrible pescadería y ves ahí un montón de gente de crustaceos fallecidos. O por fallecer en hielo, que no sé cómo eso está permitido, que se tengan los animales medio congelados esperando su muerte, pero bueno. Sí, esto también anima para que a ver si se prohíbe que se les hierva vivo, se les transporte con hielo, en fin, todas las atrocidades que se le hace también. ¿Qué sufrimiento que se le hace a este tipo de animales? Quizás no los vemos tan cercanos, porque uno no suele tropezarse con uno, pero son seres sintientes igualmente, que merecen nuestro respeto y además, como todos los seres vivos, que todos son fascinantes y preciosos. Digo yo que ningún ser vivo se merece la tortura de estar en hielo días para que tú le hiervas vivo o le mates de un machetazo. Eso habrá que prohibirlo lo antes posible. Sí, como se ha hecho... ¿Dónde fue? ¿En Suiza? Sí, me suena. Bueno, en fin. Porque es una crueldad y es horroroso. Pero bueno, que... Queríamos mostrarlo. Que nos enrollamos. Que aquí hay un cangrejo de río americano un poco perjudicado. Y ya podéis investigar cómo es el autóctono y el otro, cómo se llama, el segundo introducido. Otra vez lo hemos olvidado. Ya se me ha olvidado. ¿De llave? No. Era de... Sí, Alzheimer. Luego lo ponemos en comentarios. Pues por distinguir la experiencia y nos topamos con una... Pero bueno, la moraleja es que cuidemos nuestros crustáceos y los ríos tienen que estar limpios y acabemos con la pesca y la tortura de... Y por favor, prohibamos pronto la tortura de crustáceos en hielo y hervirlos vivos. Es fatal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!